El motivo por el que Ana Rosa Quintana no presentará el programa de Ana Rosa en Semana Santa. La actual presentadora ha decidido ausentarse del programa durante la semana previa a las elecciones generales y Joaquín Prat ocupará su lugar. Ana Rosa Quintana es una de las pocas presentadoras que, debido a su extensa trayectoria en televisión, se ha ganado la posibilidad de decidir cómo y cuándo se toma ella las vacaciones. En este caso no ha sido diferente, ya que ha decidido tomarse un descanso de el programa de Ana Rosa durante la próxima Semana Santa. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el próximo 28 de abril, la presentadora habría decidido poner tierra de por medio durante la semana previa, aprovechando para pasar la Semana Santa con los suyos. Un merecido receso tras los últimos meses llenos de actualidad política que hemos vivido en el país con motivo del auge de la extrema derecha o movimientos sociales tales como la marcha feminista del 8M. Joaquín Prat, su sustituto. Mientras Ana Rosa se toma unas vacaciones, Joaquín Prat, copresentador del formato desde 2009, será el encargado de coger las riendas en su ausencia. Este hecho no supondrá ninguna sorpresa para los seguidores del espacio matinal, puesto que el madrileño lleva siendo el sustituto de Ana Rosa durante sus ausencias desde que comenzará su andadura en el programa. Se desconoce si Ana Rosa viajará más allá de nuestras fronteras, habrá elegido alguna ciudad española en la que relajarse los próximos siete días o simplemente descansará cerca de su familia. Lo que está claro es se tomará una semana de descanso para afrontar con ganas el sprint final de la campaña electoral, que tendrá su broche con las elecciones del 28 de abril. ¡Suscríbete al canal!